Continúan las labores de pavimentación en diferentes sectores de la ciudad, esta vez en el barrio 9 de Abril, Comuna 7 de Barranca Bermeja. En esta obra se están interviniendo la carrera 39 desde la calle 45 hasta la calle 40. Se está haciendo mejoramiento vial a 700 metros lineales en dos carriles y con doble sentido, tanto para vehículos como para ciclorruta, logrando así la libre movilidad de los transeúntes. Esta obra se realiza con el ánimo de mejorar la malla vial que por años estuvo en mal estado.